Ya estamos de vuelta, vamos si les parece con más temas, no son buenos momentos para el Partido Socialista, después de la derrota electoral del 21 de octubre, la imputación y dimisión del alcalde de Orense y ahora es el alcalde de Lugo, López Orozco, quien debe responder ante la justicia, será este jueves. Alba García nos lo cuenta. En menos de 48 horas el alcalde de Lugo tendrá que comparecer ante la jueza. Lo hará el próximo jueves a las 5 de la tarde en calidad de imputado en el marco de la operación Pokémon para determinar su supuesta implicación en delitos de cohecho y tráfico de influencias. La investigación se centraría en los nueve años que estuvo en la Corporación Municipal presidida por él, el socialista Francisco Fernández Liñárez, ex edil que se señala como eje de la trama y el único que aún permanece en prisión. Desde que se conoció su imputación López Orozco ha insistido en su inocencia. También ha desechado por completo la posibilidad de dimitir de su cargo al frente del Ayuntamiento de Lugo. Además, aunque el líder del PSD Gapachi Vázquez ha eludido pronunciarse, el portavoz parlamentario manifestaba el apoyo del partido. Que o alcalde de Lugo sea llamado a declarar como imputado o día que se celebra o pleno do Estado do Consello. Desde luego, por lo menos para mí, resulta difícil de entender, máis alá de que haxa outra intencionalidade. Con mayor recelo se ve la situación desde los demás partidos. De hecho, el nacionalista Francisco Jorquera ya pidió la dimisión de Orozco al conocer su imputación. Por hixiene democrática, que os cargos públicos, cando son imputados, deben de abandonar o seu cargo. Por lo tanto, entendemos que o señor Orozco debe de dimitir como alcalde de Lugo e debe de abandonar a Corporación Municipal. Por su parte, desde las filas populares se pide que se aclaren los hechos. Me gustaría conocer exactamente qué es lo que se imputa, ver la gravedad o no de esas imputaciones y después que cada partido actúe en consecuencia. Mi partido, al partido que yo pertenezco, al partido que presido, cuando tiene un problema, actúa. Orozco pasa así a formar parte de una lista de 33 imputados, en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de pagos a políticos para obtener concesiones de servicios públicos. El propio alcalde pidió comparecer ante la jueza el pasado mes de octubre, una posibilidad que descartó la magistrada. Esta no es la primera vez que el nombre de José Clemente López Orozco se relaciona con alguna trama de corrupción. De hecho, el alcalde llegó a estar imputado hasta en cinco causas, entre ellas el caso Campeón, del que fue absuelto. Efectivamente, cinco causas, decía nuestra compañera Alba García. También cinco causas, decía López Orozco, que era casi normal que un alcalde tuviera cinco imputaciones. El Partido Socialista de Galicia sí que le mostró su apoyo, en todo caso Gómez Besteiro, el propio secretario de organización Pablo García, pero el secretario general Pachi Vázquez se ha mantenido en silencio. ¿Cómo interpretas tú ese silencio, Alfonso? Bueno, creo que Pachi Vázquez estaba estos días de viaje, pero sí es cierto que no se ha prodigado en salir a los medios a defender a Orozco. En cualquier caso, de un tiempo a esta parte, el PSOE está convertido un poco en la casa de los líos, porque el tema este de Orozco hay que añadirle, después de la derrota electoral, como comentabas, el libro que acabas de presentar de memoria es Tauriño, donde creo que reparte para diestra y siniestra, y las diferencias que está habiendo también en el PSOE de Coruña, por no citar en Vigo, etc. Y en el caso concreto de Orozco, bueno, pues obviamente, yo creo que hay que establecer una diferencia clara con el tema de Orensa. Es cierto que esta es la quinta imputación, pero por temas diferentes. Uno había sido, ha quedado archivado, que es el tema de Dorribo, otro había sido por un policía local, otro había sido por un despido de un policía local, otro había sido por un pago de productividad y otro por unos insultos, etc. Es decir, que digamos el tema así, de más calado son el de Dorribo y este, el otro ha quedado archivado y tal. Y en el caso del alcalde de Orense, bueno, pues lo que ha ocurrido es que ha habido una detención, unas escuchas, y yo creo que son casos diferentes. Yo creo que debería comparecer ante el juez y a partir de ahí, pues determinarse... ¿Crees que debe dimitir? Yo creo que dependerá un poco de lo que el jueves determine la jueza. Si sale con cargos, yo creo que va a tener muy difícil salida. Ana. Decía Alfonso que Pachi Vázquez no se había pronunciado, o había evitado pronunciarse públicamente. De todas formas, lo que se está viendo es que el PSOE gallego tiene dos varas de medir en función de si el imputado es amigo de Pachi Vázquez o no es amigo de Pachi Vázquez. Porque vimos que en el caso de Orense, Francisco Rodríguez, que era un dirigente enfrentado con el aparato del partido, y después de un primer momento le pidieron su dimisión. Incluso se produjo una situación muy tensa en el partido en Orense para forzar la dimisión de Francisco Rodríguez. En el caso de Orozco, como es amigo de Pachi Vázquez, le apoyó en el Congreso, es el presidente del partido, hay otra vara de medir. Y aparte de esta actitud del PSOE, de su incoherencia, yo quería también comentar la propia actitud personal de López Orozco. López Orozco, como saben muchos lucenses, es profesor de filosofía. Muchas generaciones de lucenses fueron alumnos de López Orozco. Orozco dice que él, en su diccionario, no tiene la palabra dimisión, pero él, como profesor de filosofía, debería saber, y yo estoy segura de que lo sabe, la posición de un conocido filósofo al que estoy seguro que conoce su obra, que es Max Weber. Y Max Weber hablaba de la política como vocación y hablaba de la responsabilidad de los políticos. Hay dos tipos de ética, la ética por convicción, es decir, la ética por tus principios, y la ética de responsabilidad. Y los políticos, por encima de sus decisiones personales y de sus convicciones personales, deben tomar decisiones en función del interés de sus representados. Es decir, que no puede confundir su situación personal o sus creencias personales con el interés de sus representados. Entonces, el interés de los ciudadanos de Lugo, en este momento, es tener un gobierno estable y no la situación que se está produciendo de un alcalde al que sus socios de gobierno están planteando si le dejan o no en la destacada. Cinco imputaciones en una ciudad como Lugo, con decisiones como, por ejemplo, este jueves había un pleno para evaluar la situación del municipio. Esto está afectando a la vida de los ciudadanos de Lugo. Yo creo que lo ético sería que López Orozco dimitiese, que hiciese como hacen representantes de otros partidos políticos, para que él se pueda defender y, al mismo tiempo, no interferir en la vida diaria de los ciudadanos de Lugo. Pepe. Yo creo que hay dos aspectos claramente definidos que acaban de salir aquí. Uno es el jurídico. Como siempre en estos casos, el jurídico y el político. Él va a ir a declarar el próximo jueves. Yo sería partidario de esperar a esa declaración, a ver qué pasa ahí. Indudablemente, la jueza debe tener indicios razonables de que algo ocurre, y efectivamente en Lugo algo ocurre, con toda la presunción de inocencia para López Orozco, que desde mi punto de vista es merecedor de ella, como todo ciudadano, antes de que sea sentenciado por un juez. Esto, por un lado. Entonces, yo esperaría prudentemente hasta el jueves a ver qué ocurre ahí, y en función de eso, pues él tendrá que tomar una determinación o quedará más o menos liberado. Y luego la política, que eso sí que me parece tan importante como la otra, el cómo está o cómo queda la situación de Lugo, la gobernabilidad del Consejo, que merece tener un gobierno estable para sacar adelante las situaciones, las historias que tenga la vida diaria de los lucenses, para que aquello no parezca un caos sin gobierno. En ese sentido, también hay que esperar prudentemente a ver qué ocurriría después del jueves si él sale liberado en la declaración y ver cómo puede gobernar en minoría la situación del Consejo de Lugo. Yo siempre he defendido, pero nunca he tenido seguimiento en este tema, que una imputación nunca debe ser un motivo para una dimisión y para que alguien deje el cargo, y menos cuando se imputa un político, hasta que se demuestra que es culpable. Pero, justamente, el Partido Socialista es el que ha impuesto la dinámica de que imputación es igual a dimisión. Por lo tanto, como es un principio general del PSOE, tendría, por su propia coherencia con su partido y con lo que le ha exigido siempre, además, dimitir de entrada por la imputación. Y luego hay otra cosa que quería decir, que es que no debía ser alcalde, porque no ha ganado las elecciones, las ha perdido. Y yo creo que es un justo pago al tema, porque yo me he molestado mirar las elecciones y es que el PSOE y el Bloque han perdido las elecciones en Lugo y han seguido gobernando, diciéndole al pueblo, no te queremos. Bueno, eso es, diría que harina de otro costal y tema de debate seguro para una tortulia. Pues nosotros hemos salido a la calle hoy para preguntar precisamente sobre esta dicotomía. ¿Tienen que dimitir los políticos imputados o no tienen que dimitir? Estos son los testimonios que hemos recogido en la calle Opina. Para mí sí, porque si hay sospechas que los políticos, sí. He estado en contra de los políticos completamente. Tiene que estar probado antes, porque si no cualquier persona te levanta en una calumnia y no sabes lo que pueden decir. ¿Cómo no va a tener que dimitir? Es que no solo debería dimitir. No sé, depende dos indicios que haxe. Obviamente, si hay corrupción, debe dimitir. Pues que este sistema se afavorece moito a corrupción. Un imputado es una persona que puede ir a declarar con su abogado. Es una garantía procesal. Y hay que respetarla, porque corremos el riesgo de que sea una herramienta en manos de jueces o incluso de los periódicos, para echar a gente que no gusta. Es muy penoso que los políticos lleguen a esos extremos. Pero hay que ser muy prudentes. Era interesante la opinión de esta señora, porque se ve que seguramente tiene una formación jurídica, pero hacía un planteamiento interesante. Es abrir la puerta, a lo mejor, a que cuando haya un político que nos moleste, podamos presionar a través de una imputación. A mí lo que me pareció interesante fue el de la primera señora, la que dijo lo de la calumnia. Puede ser calumniado, y eso no implica que el que te calumnia esté diciendo la verdad. Al contrario, muchas veces te levanta un falso testimonio en ese sentido. Por eso hay que ser prudentes y por eso la presunción de inocencia. Otra cosa es lo que decía Arturo, que si el Partido Socialista implanta esa norma de comportamiento, de conducta... Nosotros podemos discutir, teóricamente lo que queremos, pero el PSOE, yo esto lo dije también con José Blanco, tiene que demitir o no, tiene que demitir porque él ha establecido esa dinámica, y en el PSOE igual, ellos han establecido esa dinámica, por lo tanto, tiene que demitir. Luego empezamos a pensar lo otro, que es lo que yo comentaba al principio, no puede ser que un imputado tenga que demitir, porque el político tiene que tener una serie de medidas de precaución para que cualquiera levante una campaña y lo eche del puesto. De todas formas, aquí estás hablando de una calumnia, aquí no se trata de una calumnia, esto es una investigación de una jueza, estamos hablando de un proceso judicial, no es alguien que en un periódico publica un artículo contra alguien, estamos hablando de una investigación judicial y que está además sustentada en una serie de escuchas telefónicas. Evidentemente está la presunción de inocencia, pero no es algo que alguien se saca de la manga, sino que es fruto de una investigación de muchos meses de una serie de personas a las que se le intervinieron las llamadas. En cualquier caso, Ana, la situación es distinta a la del anterior alcalde de Orense. Yo por eso coincido con Pepe en que yo sería partidario de que comparezca ante la jueza y una vez que sepamos si sale con cargos libre o tal, ahí toma la decisión. No vale decirle esto al alcalde de Lugo y decir otra cosa al otro. O tienes unos principios generales. Generales para todo el mundo. Yo sigo defendiendo la teoría de que todo el mundo es inocente mientras no se muestre o con tal. Si es inocente, ¿por qué tiene que dimitir? Por lo tanto, sigue siendo inocente hasta que la jueza diga usted es culpable y mientras tanto es inocente no tiene que dimitir. Esto sería lo normal. Pero es que ellos, el Partido Socialista con los temas de Madrid y los temas de Valencia y otros, ha dicho imputado. Tiene que dimitir. Bueno, pues esto es una distorsión de lo racional. Veremos el jueves cómo continúa el asunto de López Orozco en Lugo. Nos vamos, si os parece, nos vamos a Cataluña donde las últimas encuestas permitidas ponen en aprieto a Artur Mas de tanto quizás como la presunta trama de corrupción a la que se le acusa a su partido. Marcos González nos cuenta todos los detalles. Tras la publicación de las últimas encuestas, una mayoría absoluta de CIU parece un escenario prácticamente imposible. El propio Artur Mas nos engaña y prefiere hablar de una mayoría excepcional. La mayoría absoluta en Cataluña es prácticamente imposible de conseguir. Es muy, muy, muy difícil en las circunstancias actuales porque hay muchos partidos que tienen posibilidad de entrar en el Parlamento. Yo hablo de una mayoría excepcional, es así que la necesitamos para poder liderar ese proceso con todas las garantías. Pero que nadie se equivoque que CIU no alcance la mayoría absoluta no significa que tenga pensado renunciar a su proyecto soberanista. De hecho, pretende empezar cuanto antes, este mismo mes de enero, convocando una cumbre de partidos para discutir la consulta sobre la independencia. Un proyecto que en principio contará con el apoyo de partidos como Esquerda Republicana, socios naturales de CIU, en su proyecto independentista. Y que tendrá en frente al Partido Popular, el propio Mariano Rajoy se está volcando estos días en Cataluña criticando el proyecto de Artur Mas. El presidente que vive en Cataluña yo creo que no va a comprar un billete de tren a un destino desconocido sin billete de vuelta. Ir a procesos de división o separación es ir exactamente contra lo que dice la historia, es ir en la dirección contraria, no tiene ningún sentido y le hace un enorme daño a todos los ciudadanos. Paralelamente, la campaña sigue determinada por las supuestas cuentas de Artur Mas en Suiza, denunciadas por el diario El Mundo. Desde un primer momento, el candidato de CIU consideró estas informaciones como falsedades sin fundamento. Ayer mismo presentó una querella judicial contra sus autores. Pero además, se ha mostrado muy crítico con todos los partidos que le han pedido que dé explicaciones sobre sus supuestas cuentas en Suiza. Mas ve una intencionalidad desestabilizadora en las informaciones del mundo promovida por el gobierno central, una posibilidad rechazada tajantemente por el ministro de Interior y considerada como una falsedad por parte del propio presidente del gobierno. Empezamos, si os parece, por la presunta trama de corrupción con esos 132 millones de euros que se tendrían en cuentas en Suiza. Alfonso, Artur Mas dice que hay una especie de conspiración contra él, que lo quieren destruir. Bueno, yo en esto digo lo mismo que en el caso de Orozco, aunque son temas totalmente diferentes. Hay que, ellos tanto Mas como Puyol se han querellado y habrá que ver si es cierto lo de estas investigaciones, que hay medios que lo ponen en duda. Parece ser que es un informe fantasma que no está muy claro y tal. En cualquier caso, no voy a ser yo aquí el que defienda la limpieza de Convergencia y Unión cuando tiene un historial lleno de, bueno, irregularidades y me acuerdo ahora del caso Banca Catalana, me acuerdo del caso del 3%, me acuerdo del caso reciente de Palau, etc. En este tema concreto no existe, bueno, sabéis que el Ministerio del Interior ha dicho que desconocía, hay sospechas de que puede haber una filtración y que por otro lado una filtración que lleva implícito un desmentido. Por tanto, yo creo que tenemos que ser prudentes todos para ver si es cierto que estos señores tienen unas cuentas en Suiza o no las tienen, pero bueno, en CIU desde hace tiempo algo huele a podrido. Huele mal. Aquí hay dos aspectos que aplicaría para el caso de Orozco y para este primero, el plus de responsabilidad. Yo creo que los políticos en este momento tienen que ser ejemplares en la situación en la que estamos y el malestar de los ciudadanos con ellos exigen que sean ejemplares en su actuación. Y respecto al caso de Artur Mas coincide con Orozco también en eso de confundir a los catalanes y a los lucenses con ellos mismos. Artur Mas dice atacan a Cataluña. Esta es una campaña estatalista de los medios de comunicación de Madrid, de las cloacas del Estado, de tal, por Cataluña. Una conexión luego con Cataluña. Y Orozco cuando habla también dice esto es una conspiración, quieren hacer daño a los lucenses, yo no puedo permitir que se dañe a la ciudad. Eso tiene un tic autoritario, yo lo he dicho alguna vez, como Cuba, Fidel, determinados personajes políticos que confunden la persona con las personas a las que representan. En el caso de Artur Mas lo que es evidente es que hay un escándalo que es el del Palau. Eso, más o menos, en resumen, ¿de qué se les está acusando? Pues a través del Palacio de la Música determinadas empresas, presuntamente, a las que se le adjudicaban contratos, le daban dinero camuflado como pues para organizar actividades musicales y supuestamente ese dinero iba después a Convergencia Democrática. Algo, algún indicio hay porque la sede de Convergencia Democrática de Cataluña está embargada porque el juez ha considerado que hay una sede que Convergencia Democrática puede haberse beneficiado de ese dinero. Es decir, que algo hay ahí en ese fondo. Ahora, lo que se trata de ver es si ese dinero que presuntamente se desvió fue solo para Convergencia Unión o se ha ido a las cuentas de algunos dirigentes políticos. Es decir, que realmente lo que tiene que hacer Artur Mas es dar explicaciones que explique qué ha pasado en el caso del Palau, que explique la financiación de Convergencia, que explique lo que dijo Maragal porque la primera persona que tapó este tema fue Maragal diciendo que No te vayas tan lejos, Ana. No te vayas tan lejos. Quédate aquí con nosotros. El tema fue Maragal el primero que habló de los supuestos casos de los 3%. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que las dos intervenciones o tres que quedan se relacionaran con las elecciones del próximo domingo. Es decir, ¿en qué medida esto puede determinar el voto del domingo? Pues no lo sé. Hay distintas opiniones. Hay gente que incluso dice que puede favorecer a Convergencia, teniendo en cuenta que ellos se envuelven, saben envolverse perfectamente en la bandera nacionalista y puedo favorecerlos. Hombre, lo que sí parece claro es que este informe, este extraño informe, no cayó del cielo en la mesa de un redactor del mundo. Llegó allí por algún conduto. Una filtración, está claro. Con algún interés y con algunas evidencias de que algo hay ahí. Yo creo que lo que procede en este caso, aparte de... De hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, el ministro del Interior creo que se comparecerá en el Congreso para dar explicaciones. Pero parte de la responsabilidad política de Artur Marx que él tendrá que dar las explicaciones, desmentir, implantar una, pusieron una querella, pero no negaron fehacientemente que hubiera esas cuentas hasta ahora. Pero aparte de esa responsabilidad yo creo que hay material, hay indicios suficientes para que el juez, la hacienda pública, el fiscal, investiguen toda esta situación y llegar hasta el fondo de la cuestión porque Convergencia y Unión dio pruebas, como apuntaba Alfonso, son más que evidentes de que hay extraños comportamientos económicos y manejos turbios de dineros en ese partido, en esa coalición. Sí, sí, sí. Arturo. Lo malo es que esos dineros turbios al final sean para ingreso personal porque si fuesen para la organización a lo mejor se podría justificar diciendo que Ni con esas, ¿eh? No, no, se puede justificar diciendo que es que las leyes españolas están mal hechas en cuanto a la financiación de los partidos. Como está mal hecha la Constitución también. No, no, la financiación de los partidos está mal hecha porque nadie sigue la financiación, por lo tanto, está mal hecha la legislación y además la han hecho los propios que luego no la siguen. Él, Artur Mas, considera que efectivamente es una maniobra para perder votos, o sea, que él está convencido y lo ha dicho en varias ocasiones que todo esto es una maniobra para cambiar el sentido de voto de gente, ¿no? Él está utilizando ese criterio y a mí me ha recordado al 2004, el 11M y aquellas maniobras para cambiar efectivamente la opinión de la gente en cuanto a un voto. Por lo tanto, puede tener bastantes repercusiones y de hecho pues ya se está hablando de que como él reconocía mayoría absoluta no va a tener, él se ha inventado la mayoría excepcional, esto no existe en ningún lado. Es que suena además un poco estado de excepción, a mí me suena un poco mal lo de mayoría excepcional. Es más de lo que yo espero. Las encuestas esas que no le dan los escaños son anteriores a este informe, a esta situación, de modo que podremos el próximo domingo saber si tuvo influencia o no tuvo influencia. Esa es la encuesta que vale. Esa es la encuesta final. Bueno, señores... Pero es cierto que todos están utilizando el tema de la oposición en la campaña, por lo tanto, un deterioro sí que se va a hacer. Pero lo peor de todo es eso, que se está hablando del tema del independentismo, del tema de la corrupción, pero Artur Mas, por ejemplo, no explica por qué Cataluña es la comunidad que tiene más déficit, más deuda, por qué se cierran quirófanos, por qué el Estado español ha tenido que dejarle 5.000 millones de euros. De eso no se ha hablado en la campaña y yo creo que es lo que más interesaría a los catalanes. Seguramente. Bueno, veremos qué pasa de aquí. Todavía quedan tres días prácticamente de campaña. Nos veremos el jueves. Probablemente volvamos a hablar el jueves de Cataluña. ¡Qué remedio! Pero también hablaremos el jueves con nuestro entrevistado, que en este caso es el portavoz del Partido Popular en el recién estrenado Parlamento de Galicia, con Pedro Puy. Les espero entonces el próximo jueves. Hasta entonces, pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!